Bueno, Juliana Londoño, nueva medalla para Colombia esta vez de plata. Juliana, felicitaciones en este seguimiento que hacemos con logros para contarlo. Ya oro y plata, es una muy buena cosecha. Hola, muchísimas gracias. Realmente muy satisfecha con los resultados. Lograr una medalla de oro el día de ayer en el OVNI. La prueba más dura y pues aquí una de plata en la persecución individual quedó bastante contenta. Una prueba que era muy especial para usted. Sí, realmente lo que es la crono y esta perce me gustan bastante. Creo que es donde realmente se mira el resultado del deportista porque es uno contra el reloj. ¿Qué es lo que más se ha aprendido en un mundial, Juliana? El nivel es exigente y también uno sabe que las europeas corren mucho más, tienen un nivel más alto y creo que hace falta más roce de pronto a nivel Panamericano, pero igualmente pudimos combatirlos. Esto es importante. Además porque la cosecha en el global dice a las claras el progreso que ha tenido el ciclismo colombiano en esta categoría. Sí, realmente se ha visto el progreso y creo que hay que seguir apoyando el ciclismo colombiano para seguir viendo más campeones mundiales. Qué bueno. Un descansito y qué sigue de ahí para acá. Ya queda lo que es representando de nuevo a la Selección Colombia en Juegos Panamericanos con élites y ya en ruta prepararnos para lo que es sur femenino y vuelta al futuro. Qué bueno. Felicitaciones de nuevo. Gracias. Las noticias positivas del ciclismo en logros para contra mí. Gracias.